Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a esta hora. Comentándoles que me encuentro en el sector del Puente Elevado, donde se está realizando un cierre vial en este sector y que por supuesto los manifestantes están llevando esta marcha de manera pacífica. Me encuentro con uno de los líderes, Ramón Rangel, quien se encuentra en este lugar y que nos va a comentar acerca de las manifestaciones que se están llevando aquí. Se está realizando un cierre vial, cuéntenos acerca de esto. Nosotros, obedeciendo a un mandato del Comité de Intratación de Paro, nos ubicamos aquí en el Puente Elevado, los pensionados, compañeros de la Unión Segunda Obrera, algunos taxistas y algunas organizaciones sociales. Estamos aquí porque el ser el Puente Elevado es un sitio histórico y un sitio estratégico de la ciudad. Ese puente que une el nororiente de la ciudad con el sector urbano, que en una época se decía que estamos divididos. El puente nos unió, por eso estamos aquí haciendo esta actividad de paro cívico nacional. Sabemos que se tiraron la reforma tributaria, pero también sabemos que está en curso en el Congreso la reforma de la pensión, la reforma laboral y definitivamente no podemos permitir que se siga haciendo de tanto daño al pueblo colombiano y sobre todo en el sector mencionado que estamos representando, esa ley, el decreto ley 010, que nos afecta en una forma profunda. ¿Hasta qué hora van a estar en este lugar o si se van a desplazar a otro punto de la ciudad? Aquí hemos estado todo el día. Pongan ustedes más o menos 5 de la tarde, 4 de la tarde, y de aquí nos desplazamos en marcha hasta el Parque Camilo. Los que están en el Arte de Copa también llegan al Parque Camilo, los que están en obras públicas también llegan al Parque Camilo, y ahí hacemos una gran asamblea popular. ¿Se van a realizar algunos actos culturales en ese sector? Esta mañana participaron varios compañeros, algunas canciones y algunos poemas. Creo que es espontáneo, y el que quiera cantar, el que quiera recitar, etcétera, etcétera, lo puede venir haciendo. Pero en estos momenticos estamos recibiendo denuncias concretas de diferentes sectores y las estamos haciendo públicas. ¿El llamado a la comunidad? El llamado a la comunidad es para que nos mantengamos. Hoy estamos cumpliendo 7 días de paro continuo, y el llamado a la comunidad, sobre todo a las 7 comunas de Batlaquermeja, que estemos atentos, porque como comité de paro vamos a llegar a las comunas pidiendo su apoyo. Gracias Ramón. Fue uno de los sectores pensionados de la uso de Ecopetrol, y que por supuesto hace presencia en este sector. Como ustedes pueden observar, quiero que observen el panorama que está viviendo a esta hora en este lugar del Puente Elevado, que comunica al Nororiente. Hacen presencia personas jóvenes y con pancartas, con arencas, están aquí presentes marchando. La protesta que se está realizando, como lo decía Ramón, ya por 7 días en este sector. Este fue un informe especial de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Poco a poco controlaron el poder.